Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer un delicioso filete, un filete bien diferente a todos, así que empecemos. Para hacer esta receta vamos a necesitar filetes, claro, yo estoy utilizando el filete de bacalao, que es el Kohl, aquí en Estados Unidos, en todos los lugares se le conoce como bacalao, pero tú puedes utilizar el tilapia o cualquiera que tengas que no tenga espina. Vamos a necesitar cilantro bien lavadito, si no tienes cilantro puedes ocupar perejil, pero sí trata de ocupar alguna hierba que le dé olor. También vamos a ocupar pimiento rojo en polvo o paprika o achiote en polvo. Vamos a necesitar dos dientes de ajo o ajo en polvo, un pepino, un tomate, sal, una cebolla y una onza de jugo de limón del que tenga, la amarilla o el verde, los dos sirven y si no tienes de esto ocupa una onza de vinagre de manzana. Para hacer esta salsa vamos a necesitar, mira que no es ni siquiera es una salsa, lo que vamos a hacer es que vamos a freír el filete de pescado en una salsita de cilantro. Es una cosa bien rica que yo me la inventé un día que estaba bien aburrida de cocinar cosas iguales y dije voy voy a hacer algo diferente. Así que una vez picado el ajo vamos a rallar los dos dientes de ajo. Si no tienes ajo fresco, porque yo sé que ahorita la cosa está dura, puedes ocupar en polvo. Y si no tienes ajo ya definitivamente no te apures, no lo agregues, solamente si lo tienes agregalo, pero pues le da un rico sabor. Una vez que tengas tu ajo rallado o bien picado vas a hacer lo mismo con la cebolla. Si no tienes de estos ralladores nomás trata de picarla lo más chiquito posible para que se te disuelva muy bien cuando la pongas a sofreír. Una vez que ya hayas picado la cebolla apártala porque la vamos a mezclar junto con el jugo de limón. Recuerda si no tienes jugo de limón puedes ocupar vinagre, pero pues limón está bien fácil de conseguir. Tal vez si no te regala unos limoncitos y si no te los regala pues te los jalas ¿verdad? Entonces vamos a agregar la cebolla y el ajo en el jugo de limón. Esto es para hacer la mezcla con la que vamos a necesitar para marinar los filetes. A esta mezcla le vamos a agregar la sal, esto es al gusto y esto es pimiento rojo o puedes ocupar paprika o achiote. Vas a mezclar muy bien y ahora mira, si tú no tienes una brocha como la que yo voy a utilizar no te apures. Puedes ocupar la misma cucharita y lo puedes embarrar en los filetes. Mira la manera en que yo lo voy a hacer. Voy a traer los pescados y estos pescados que están aquí ya están limpios, lavaditos y secos. Es muy importante que los marines pero que los seques muy bien, que le quites el exceso de agua. ¿Y por qué? Esto es para que cuando los pongas a sofreír no te les salga el agua, no se te encojan y no se te pongan así como sopa. Lo que tú quieres es sofreírlos muy bien sin necesidad de agregar tanto aceite. Hay muchas personas que fríen sus pescados en mucho aceite. Mira bien, yo no voy a ocupar ni aceite, ni harina, ni huevo y estos pescados van a quedar estos filetes riquísimos, jugosito y bien bonitos. Así que esto que está aquí lo vamos a guardar para juntarlo con el cilantro. Ahora en una sartén vamos a colocar un poco de aceite. La cantidad es al gusto. Yo estoy agregando alrededor de tres cucharas y este aceite es normalito de maíz. Voy a agregar la mezcla que quedó de la cebolla, el ajo, la sal y el pimiento rojo en polvo. Puedes ocupar, como te digo, te repito, paprika o achiote. Y la razón por la que digo estas cosas es porque yo sé que ahorita no todos los ingredientes están accesibles. Vamos a agregar el cilantro, bien picadito, recuerda de lavarlo antes. Y vamos a sofreírlo un poco. Lo que vamos a hacer es que se fría muy bien, se combinen los sabores y vamos a crear un estilo de salsa. Pero realmente lo que estamos haciendo es que el aceite agarre el sabor de todos los ingredientes. Para que cuando pongamos el pescado o el filete se te ponga bien rico. Y mira, ahora vamos a agregar el pescado y esto no tiene vuelta. La razón por la que a muchas personas se les desbarata o se les parte el pescado es porque lo están moviendo de arriba para abajo. Yo lo voy a mover una vez nomás. Lo pongo, lo dejo que se cocine y nos vamos a hacer la ensalada y luego te digo lo que vamos a hacer. La cebolla que yo estoy ocupando es la cebolla blanca, la que estábamos rallando. Yo no voy a hacer mucha ensalada, solo para dos personas. Así que si tú quieres puedes hacer más, obviamente. La voy a partir al gusto. Tú puedes partirla en cuadritos, en rodajitas como yo. Puedes hacerla a la juliana, puedes hacerla como tú gustes. Realmente la ensalada es al gusto y esta ensalada la puedes variar. Le puedes agregar lechuga, le puedes agregar repollo, le puedes agregar incluso vegetales. Pero yo ahorita estoy corta, así que voy a agregarse. Le voy a tomar de pepino y voy a mezclar muy bien las cebollas para que estén bien separaditas a la hora de acomodarlas en el plato. A esta ensalada tú le puedes agregar lo que quieras. Puedes agregarle limón, pimienta, sal, puedes agregarle vinagre, lo que tú quieras. Yo nomás la estoy acomodando para que te hagas una idea de cómo la puedes servir y cómo puedes decorar tu ensalada. Si en caso le vas a hacer una cena romántica a tu esposo, a tu amado. Y bueno, el pescado ya se está cocinando muy bien. Los filetes ahora nomás hay que voltearlos. Yo los dejé por 10 minutos. A fuego medio. Después de 10 minutos, si tú miras que todavía no tienen este color, no le des vuelta. Pero como los míos ya están listos, le voy a dar la vuelta y mira lo que voy a hacer. El truco es este para que te agarre jugo y todo ese cilantro quemadito que miras arriba, que le estoy quitando. Y todo ese aceitito va a soltar jugo junto con el sabor del pescado. Y como, bueno, lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar a fuego bajo por 15 minutos. Y luego nos servimos. Y después de 15 minutos me voy a servir con un arrocito blanco. Si tú no has visto mis recetas, tengo varias recetas de arroz. Checa en mi canal, suscríbete si no lo has hecho. Déjame en tu comentario cómo haces tu pescado. Si alguna vez has hecho pescado de bacalao o has hecho algún otro tipo de pescado y si lo has hecho parecido a este. Y mira, el pescado está rico, está jugosito y el jugo soltó del cilantro, de la cebolla, del ajo, del limón. Soltó todo lo que tenía que soltar. Yo se lo agrego arribita para que agarre más sabor y esté más jugosito. Y bueno, pues como siempre les digo, se lo voy a cortar para que miren cómo queda por dentro. Y miren, quedó bien cocinado, bien suavecito, riquísimo. Con su permiso, dijo Monchito, les voy a enseñar nomás de cerca para que miren cómo se mira. Para que se hagan una idea, si hacen esa receta, así se tiene que ver. Así ni más ni menos. Y si tienes una pregunta sobre esa receta, déjamelo saber en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre les contesto. Aunque me tardan unas horitas, pero siempre les contesto. Y si no lo saben, se los dejo saber. Yo siempre les contesto a ustedes, con su permiso, con mi aguacatito, con mi arrocito. Y me voy a despidir de ustedes porque esta chica va a comer. Le echo un limoncito para aún así darle más agua. Y le quitan las semillas, no se la vayan a comer. Si en caso se les cae como yo. Y bueno, pues me despido de ustedes. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en la próxima. Y ahora sí que hablen todos los que hablan. Que siempre me aturúo cuando me pongo a hacer los videos. Pero bueno, yo lo cociné para comer. Nos vemos y que Dios me los cuide. Chao. Chao. Chao.